Miren el botoncito que salió. Ah, no, no es botón. Ah, qué un hijo. Está muy delgadita. Manuel anda con todo, miren la que se encontró. Puede ser un tipo punzón, ¿no? Pero sí es una... Puede ser también una chamonera. Mira más. Esta anda con todo, mami. Nada más lo que sacó este amigo. No inventes. Miren nada más. Qué chulada. Este amigo acaba de sacar una allá arriba. Y miren la otra. Esta está más pesada todavía. Miren, casi medio kilo. Eeeeee. No, 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 no. Mira más. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Probablemente la gente que vivió en estos lugares. Hemos encontrado monedas, monogramas, monedas porfirianas y alguna que otro indicio de asentamiento prehispánico también. Hemos encontrado cascabeles. Pues vamos a ver qué tal nos va. Espero que se diviertan con la aventura de hoy. Bueno, miren, ya empezamos en el lugar. Aquí, Manny Manuel. Miren, el espesor de esos árboles. Suéltales algunas tonas más cercanas. Miren, aquí me dio un tono 16. Pero vamos a ver qué salió. Casquillo. Primero del día. Vámonos. Miren. Pensé que era el mismo tono que me estaba dando del casquillo. Miren el botoncito que salió. Ah, no, no es botón. Ah, qué anijo. Está muy delgadita. Se me hace que es platita. A ver, Toño. ¿Tú qué tienes? Mejor ojo. El de ojos azules. Ven a decirme qué moneda es. Está muy delgadita. Para mí que va a ser plata. Quizás un resplandor. Pero yo no alcanzo a ver. Está nublado y yo ciego. Yo también estoy ciego. Vamos a ver. A ver. Pero los ojos azules te ayudan. Eso sí. Ay, cabrón. Ay, la otra que no mire bien. No, ¿verdad? Nada. Qué mal. ¿A lo sale? ¿A lo sale un poquito? Es que era 5 centavos. Ya la vi. Mira. Se ve como un 5. ¿5 centavos? Ajá. Pero es un 5 centavos. Bueno. Está muy delgadita. Pensé que era plata. Pero parece que es un 5 centavos. Vamos a seguirle. Bueno. Salió una monedita en aquella área. Queremos este. Venimos a darnos. Ahora. Aquí. A esta parte. En uno de los videos anteriores les mostré el área del asentamiento que hubo acá por este lado. Ahora queremos subir un poquito, unos 100, 200 metros antes para subir de derecho. Estamos hablando de un asentamiento de años 1200 a 1500. Entonces esperemos encontrar algunas piecitas metálicas. Vamos a ver qué tal nos da. Ya salió el primer cascabel, pero miren la miniatura de cascabel que salió. Qué piececita salió. Esa es una piececita, miren. ¿Qué será? Ni el centímetro de grande, ¿verdad? Ahí está. Ya van saliendo las piezas. Ey, ¿dónde estás? Aquí está. Vamos a seguirle. Miren. Una pieza que acabo de sacar, Toño. Es un cascabel. Nada más que desgraciadamente se les pasó la mano en las pisoteadas. Pero estaba casi por encima. Miren qué chulada pesa. Ahora vamos por los enteritos, mami. Tú, César, Toño, Manuel. Germán ya se los perdió. Nada más lo que sacó este amigo. No hay dentes. Miren nada más. Qué chulada. Esto es lo que vale la pena de venir a estos lugares. Miren. Hacha moneda. Casi 300 gramos. 300 gramos. Eso ya se. Miren la cara de Manuel. Miren nada más. Una foto para los tres. Miren qué chulada de piezas. Ni la que hiciste agarrar, no, güey. No, dice que venga para allá. Que sale de ahí. Mira nada más. Y estaba por encima. Miren. ¿Mira esto lo que buscamos? Esto es lo que buscamos. 90, 90 y... Bueno, pues vamos a seguirle. 90, 90 y... Este... Sale pues. Ahí nos vemos. Ah, Manuela. Nada más. Este amigo acaba de sacar una allá arriba. Y miren la otra. Esta está más pesada todavía. Está más grande, ¿no? Miren. Casi medio kilo. Mira. Y... Mira. Mira, le alcanzaste a dar un tallón. A ver. Mira nomás. Mira. Mira. Juntas. Ahí otro. Ni, ni, ni nada más. No, eso más. Está grandísimo. Y... Mani, ahora sí te rayaste. Ahora sí te rayaste. A ver, dale otra. A ver, a ver. Le quedan otra por ahí. No, ya era mucho. Oye, si a veces no sacamos monedas con cefas juntas. ¿Cuántos años? ¿Crees que duraban esas juntas ahí? Sí, bajita. ¿Ves? Es bajita. Es que quieres que nadie... Miren, qué chulada. Ni modo, se te van a caer así los pantalones con las dos piedronas. Mira. Mira nomás. Tiene un hasta cinco, vale. Mira la hacha moderna, pues. Mira. ¿Cómo se llama la comentando? Un 18. Ahí está. Ahí está. Pero soy que hasta ahora. Está muy buen lugar. Vaya sorpresa nos dieron ahorita las dos piezas que sacó en el mismo pozo, Mani. Bueno, vamos a seguirle. Miren nomás. Creo que estos amigos hoy andan con todo. El simplex ahora sí se andan desquitando. Primer salida. A ver. Mira nada más. Mira. Terce. Mira nomás. Mira. Mira. Una moneda hacha. Mira otra tajadera. Otra moneda, la de las grandes. Mira nomás. Ya lleva dos, Manuel. Yo estoy hombre, ya llevo otra. Y es primera vez que viene. Mira nada más. Ahí está. Así anda llegando a los 400 gramos esto. Están nominando los simplex. Mira nada más. Mira nada más. Sale pues, gracias. Mira nada más. No, ya te rayaste. Para primer salida con ese. Vamos a darle. Media hora. Tienen media hora para que piensen cómo vamos a repartirnos. Manuel anda con todo. Miren la que se encontró. Va a ser un tipo punzón, ¿no? Pero sí es una... Puede ser también una hecha moneda. Igual que esa. Mira nada más. Anda con todo, Manuel. Miren lo que salió ahorita. Salió un dije, miren. Bueno. No sé qué forma tiene, miren. También prehispánico. Muy bonito. Bueno, vamos a darle. Miren la pisecita que acabo de encontrar aquí. Miren nada más. Qué cascabelón. Yo venía para acá y lo vi para allá. Esa que se hace. Esa que se hace. Miren qué pieza se sota de lo que acabo de encontrar. Qué chulado. Sí, lo único que había. Bueno, vamos a seguirle. Miren, ahí están. Ha estado bueno el día. El primer estrenado que se da este hombre. Miren, bien rayado. Terminamos la búsqueda de hoy. Ya estamos acá en el camino. Nos teníamos una sombra para terminar el video. Les muestro qué salió. Hoy estuvo súper bien el día. Dos simplex contra un Equinox 800. Está abajo, sí, el Equinox. Miren. Cómo ven las pequeñas pisecitas. Dicen que a lo mejor el Equinox no las hubiera detectado. Casi las hubiera sacado solas así. Miren. Hasta una pequeña, miren. Una pequeña chita. Dice Manuel que le pasé por encima y no me la detectó. No, le paso por encima. La succiona entonces. Miren, nada más chulada de piezas. Miren. Y acá. Toño, primer salida con el simplex que acá con nosotros. Y miren. Sacó otra. Miren qué piezo. Más grande. Exagerado. Ahí sacó los alambritos. Es eso que no le queda malo a uno el simplex de sacar alambres. Pero miren, fíjense. Dos. Cuatro. Cinco piezas. Seis piezas. Un siete, ocho. ¿Solo ocho? Es un siete y esta va a la importada. Ah, sí, cierto. Ocho. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Pero miren. Poquito, pero sustancioso. Salió a ser la monedita de un centavo. Este monograma. Cascabel. 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 Bala de mosquete. Pero miren este dijecito que salió. Miren. Este dije y este otro dije en forma de corazón. Miren. Miren todo lo que saqué con él. Y las agujas, miren. Hasta con el ojillo de la aguja, miren. Miren la hoja. La verdad estuvo muy bueno el día. Excelente el día. Chavos, nos vemos, Manny. Estamos viendo. Se nota que tienen este... Habían amaistrado el aparato que te vendí. Y a este yo se lo vendí, pero de nuevo también está bien. Nada más porque pasó por mis manos. No estoy yo. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos y espero que les guste el video. Si les gustó, les regálenme un like. Y suscríbanse. Y activen la campanita para que YouTube les avise cuando tengamos nuevo contenido. Gracias. 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 Gracias.